La época más colorida del año, la que para muchos es la más alegre y en la que además se come muchísimo. Se disfruta en familia, pero también en la que hay muchos regalos. Razón por la que a más de uno le gusta mucho la Navidad. Seamos bien honestos, aunque los regalos llenan de alegría en su momento, lo más probable es que dentro de algunos meses ese regalo que nos dieron termine en un rincón de la casa o que culmine su vida útil en poco tiempo. De hecho, ¿te imaginas de repente algunos regalos que duren toda la vida? Pues sí, te cuento que sí es posible. Por eso, hoy quiero darte una guía de aquellos regalos que pueden perdurar muchísimo en el tiempo. Quédate hasta el final de este video para conocerlos todos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Existen bastantes alternativas con las que podemos hacer un regalo de Navidad y en las que adicionalmente podemos darle la mano a una persona. No con objetos, sino con información. Hoy te tengo una información bien importante para que la compartas con todos tus amigos y conocidos, sobre todo con aquellos empresarios y emprendedores, quienes tienden a realizar envíos de manera recurrente y a quienes además les facilitaría muchísimo la vida tener una herramienta de envíos. Quiero contarles que InDrive, la bien conocida plataforma de transporte, tiene ahora dentro de su aplicación una funcionalidad muy particular y se llama InDrive Entregas, para que de esta manera todos los emprendedores podamos enviar mensajería, documentos y también paquetes, pactando el precio con antelación y sin llenar formularios ni complicadas aplicaciones. Para usarlo, simplemente tienen que descargar InDrive, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace, se van a la pestaña de Entregas, seleccionan el punto de recogida del paquete, el punto de entrega, hacen la negociación del precio y listo. Así volvemos muy fluidos los procesos de las operaciones y de los envíos. Así que este es el primer regalo, darle esta información a todo aquel emprendedor y empresario que pueda servirle. Otro ejemplo de obsequio es uno que mejorará la vida de la otra persona, en todos los aspectos, y es un instrumento para que pueda mejorar de manera definitiva su relación con el dinero. Este tema lo trató a profundidad en mi libro, ¿Y ahorra qué? y es una herramienta para que puedas construir tu bienestar financiero desde ceros. Recuerda que el link de compra está también en la descripción de este video, y adicionalmente lo puedes comprar en libro físico, si estás en otro país o en Colombia, también en ebook, y si no te gusta leer pero te gusta escuchar, también está en audiolibro. Con este ejemplo de recalar un obsequio financiero, no quiero dar un discurso materialista, ni más faltaba, porque ese no es el punto. Se trata de mirar a profundidad cómo está la situación financiera de cada una de las personas que te rodean, y puede que tengas alguna persona con muchas deudas, y por eso esta persona vive estresada. A raíz de esta situación, no puede de repente darle la educación que quiera a sus hijos, o darse un regalo para ella misma. Así que es muy importante que empecemos a revisar las finanzas con ese transfondo que realmente está, que no es algo para comprarse cosas, sino para mejorar, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Por esta y más razones, otra buena opción para regalar esta Navidad son productos financieros, que pueden venir en distintos formatos, dependiendo de la situación. Todo con el fin de aportar para mejorar la vida de esta persona, y por ende también su Navidad. Y qué mejor que un regalo que alegre profundamente, por supuesto, la situación de las personas, y se vea adicionalmente reflejado para toda la vida, sin fecha de caducidad, porque el aprendizaje queda para siempre. Bajo este enfoque, una de las opciones es regalarle tiempo a una persona para armar un plan para salir de deudas. Esta opción es viable cada vez, pues si hay confianza, por supuesto, no vas a hablarle a un desconocido. Hola, te voy a ayudar a salir de deudas. Pero si a una persona que tú sepas que le falta una pequeña orientación, o sentarse con lápiz y papel a hacer esto. Aquí la esencia del regalo es sentarte a evaluar las diferentes alternativas que tiene para resolver este problema con las deudas. Lo ideal y lo correcto es que este regalo, lo de una persona que esté, por supuesto, empapada del tema, y sobre todo de educación financiera, y que haya de repente leído alguna técnica o conozca el contexto de la persona. Así puede brindar buenos consejos. En mi canal he hecho varios videos relacionados con este tema de las deudas, así que aquí arriba te la dejo, una lista de reproducción, una tarjetita con la lista de reproducción, para que tú puedas echarle un vistazo y de repente explicarle estos tips a otra persona. Otro regalo que puedes dar dentro de la categoría de personas que están, digamos, con ese saldo en rojo y con deudas, hace referencia a dar un libro de finanzas como regalo. Un libro de cualquier índole igual me parece un regalazo. Por supuesto, les vuelvo a recomendar que compren y ahorra qué, pero adicionalmente hay otros libros de finanzas que ustedes pueden regalar. Adicionalmente, por ejemplo, con la relación del dinero tenemos uno que se llama Los secretos de la mente millonaria. Puede sonar un poquito pretencioso, pero es un gran libro para entender por qué nos relacionamos de una u otra manera con el dinero. Y para las personas que son un poco más técnicas y más que el crecimiento personal, les gusta más como la evidencia científica, es un pequeño empujón de Richard Toller. Esta es una persona que se ganó el Nobel de Economía en el año 2017 y que explica cómo necesitamos pequeños incentivos para tomar las decisiones correctas con relación a nuestras finanzas. Si ustedes también están recién empezando en este mundo de las finanzas y quieren comprender cómo es que funciona este mundo de los adultos, un clásico de las finanzas personales en español es Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías, a quien además envío un abrazo gigante porque es una de las primeras personas que empezó a hablar de finanzas personales a través de redes sociales. Si ustedes quieren también mejorar la relación con el tiempo y ser mucho más productivos y organizados, un recomendado sí o sí que hay que leer es la semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris. Esta persona ayuda con ciertas técnicas y también con cronogramas y ejercicios de delegación a que uno sea muchísimo más productivo y se dedique no solamente al trabajo sino también a hacer otras cosas que también disfruta mucho. Todos estos libros pueden ser esenciales para aprender a entender las finanzas, el manejo del tiempo, ninguno tiene una fórmula mágica, eso sí, todo es cuestión de interiorizar los conceptos y también ponerlos en práctica. Otra opción para regalar es un curso en línea. Si te parece que un curso es una buena opción y que va acorde también a la persona porque suele ser mucho más corto y mucho más interactivo y se puede tomar en donde estemos, este puede ser un momento para darle un curso a la persona. Como ya sabes también, me voy a promocionar aquí, tengo un curso con Creana y se llama Aumenta tu inteligencia financiera, te lo dejo también en la descripción de este video. Como spoiler, este curso tiene además unas plantillas interactivas en Excel para que tú hagas tu presupuesto y hagas un plan para salir de deuda según todos los conceptos que tratamos ahí. Así que si tú quieres darle un curso a la persona, estaría muy bien. Con Creana tenemos otro curso gratuito que en realidad también hicimos con la Asociación de Bancos del Perú y es para los emprendedores de pequeños negocios. Si tú es una persona que está empezando a organizar sus finanzas empresariales, este curso gratuito también le podría servir. Lo encuentras así. ¿Cómo manejar mi negocio? De la Asociación de Bancos del Perú y su programa de educación financiera Finanzas al Toque. Googlealo y ahí lo encuentras. Algo muy interesante también para las personas que quieren empezar a ahorrar para luego invertir puede ser, si es un niño o una niña, una alcancía. De esta manera vas a enseñar que hay que esperar cierto tiempo para ver el disfrute del dinero. Y si ya es una persona un poco más mayor, puedes hacer, por ejemplo, una transferencia en criptomonedas o darles un código QR para que aprendan a invertir ese dinero. De hecho, ya varias aplicaciones tienen bonos de regalo para que las personas hagan su primera inversión y este podría ser una puerta interesante para que estas personas se animen a dar ese primer paso y a invertir en el año 2023. Y por último, haciendo referencia a esto último que dijimos de los pequeños de la casa, ellos no se pueden quedar sin hacer parte de este ejercicio. Puedes regalarles, como dijimos, una alcancía para aprender el valor del ahorro, pero también juegos que enseñen el valor del dinero. Para los más grandes, libros, ¿no? Acorde a su edad y pues en definitiva este es un tema que se va a hablar casi que de cualquier edad y de una manera diferente según la edad que tenga la persona. Así que si de repente quieren iniciar a los niños del hogar en monopolio o algo así, sería una gran idea también para que aprendan, ¿no? cómo funciona un poco este salvaje mundo capitalista. Pero bueno, espero que hayas encontrado en esta guía un regalo ideal para aquella persona especial. Recuerda que lo más importante es saber que estás sembrando en la vida de una persona una semilla que va a germinar y va a hacer que mejore su relación con el dinero y por tanto que viva más tranquilo y con mucho más tiempo para hacer lo que realmente le gusta. Ese es el regalo que le podrás dar a tu familia, a tus amigos y en esta Navidad sobre todo que no falte el tiempo de calidad. Hasta aquí este video. Si te gustó no se te olvide de dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Se despiden de Colombia Karen Suárez les envío un beso un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.